como están como están gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y pues esta vez traigo un dibujo de handy de la serie happy day friends y pues así lo dibujé no me hubieron algunos detallitos en los que batallé por ejemplo las herramientas que lleva ya en el cinturón pero pues ese no es el punto pues también en los comentarios me pueden poner que otro personaje de la serie puedo hacer o qué dibujos de camiones puedo hacer también pues espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos bueno adiós